Antes de dormir, dedica unos breves minutos a nuestro Creador con esta oración para que puedas encontrar paz en tu corazón y dormir bajo la protección de Cristo nuestro Señor. Comencemos. Padre mío, en esta noche en la que la calma y la tranquilidad residen en mi cama, no puedo más que agradecerte por todo lo que hiciste por mí en este precioso y maravilloso día. Guardo este momento especialmente para ti. Este espacio es la oportunidad necesaria para saber que me amas, para saber que estás conmigo en todo momento, para darme cuenta de que tu compañía es todo lo que necesito para seguir adelante. Este momento, como todos los demás, es solo tuyo, amado Señor. Esta noche, me reconozco como tu hijo. Me reconozco como alguien importante para ti, Señor, porque solo tú aprecias el valor de los sentimientos en los demás. Solo tú nos das fuerza y ánimo a tus hijos. Hoy, tengo la oportunidad de saber que soy amado y querido por ti, y eso es todo lo que importa y todo lo que quiero llevar en mis sueños hoy. Hoy quiero agradecerte por hacerme sentir especial para ti, mi Señor, porque mis oraciones y súplicas siempre llegan a tus oídos. Gracias, Señor, por estar ahí conmigo cuando más te necesito. Hoy te pido que me concedas el don del sueño, el don del descanso. Te pido que me permita cerrar los ojos y llevarme contigo, sabiendo que soy amado y cuidado por ti, mi Señor. Hoy te alabo, hoy mis bendiciones están contigo, hoy te glorifico, porque bajo tu divino amparo, mi protección es segura. Mis manos están levantadas, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, porque bajo tu divina presencia, he sido capaz de encontrar la paz necesaria para seguir adelante. Gracias, mi Dios, porque nunca me dejas solo, no en días ni en noches. Gracias porque me mantienes alejado de las tentaciones y el pecado. Solo puedo exaltarte en gratitud, exaltarte por la vida que me has dado, por los seres queridos que has puesto en mi vida. Gracias porque puedes llegar a mi hogar y encontrarme a través de la oración. Señor, tú me haces fuerte, me das firmeza para seguir adelante, para seguir luchando, para no dejarme vencer por la adversidad, para no sentir dudas o incertidumbre. Quiero permanecer siempre bajo tu cuidado, bajo tu inmensa misericordia. Quiero estar siempre a la vista de tu inmensa voluntad. Amado Padre, si es tu santa voluntad, aleja de mi cuerpo cualquier enfermedad, cualquier dolor y aflicción. Toma mi alma en tus manos, porque hoy me encomiendo a tu voluntad. Amado Redentor, toma mi ser y moldéalo, toma y moldea mis manos para que sirvan a tus propósitos. Te pido, mi Señor, por misericordia quiero vivir bajo tu ley, bajo tu palabra. Quiero entregarte mi existencia para que me moldees, para que abras mi corazón a la verdad, para que me guíes por el camino correcto, para que tu mano, Señor, nunca me suelte. Que esta noche sea de paz y descanso para mí, que mi mente y mi corazón estén en armonía y que tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza. Que mi sueño sea reparador y que despierte renovado para seguir adelante. Te doy las gracias, Padre mío, por la luz que me has dado en este día y por la esperanza que me das cada día. Te pido que bendigas a mi familia y amigos y que les des tu protección en todo momento. Que tu bendición me acompañe siempre, en tu nombre oro, amén. Con esta oración, esperamos que puedas encontrar paz y descanso durante la noche y que puedas sentir la presencia amorosa de Dios en tu vida. Que esta noche y todas las noches, puedas dormir bajo su protección y despertar renovado para enfrentar un nuevo día. Si esta oración te ha gustado y te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar hacia arriba y compártela. Recuerda escribir abajo en los comentarios cualquier pedido especial o el nombre por el cual estás orando. Suscríbete al canal para recibir una poderosa oración cada día y recuerda siempre difundir la palabra. Que la bendición de Dios esté contigo siempre. Amén.